El otro día que iba caminando, viví hacia abajo y me fui encontrando Con un cigarrito casi enterito, y por curioso lo fui fumando Y mis amigos me han preguntado, que me pasó que andaba mareado Y yo les dije que fue el cigarro, que por la calle encontré tirado Que desmariaíto con el cigarrito, con el cigarrito que desmariaíto Que desmariaíto con el cigarrito, con el cigarrito que desmariaíto Por eso amigos les aconsejo, no fumen nunca del cigarrito Yo por curioso lo fui fumando, viven ustedes que fue pasando Que desmariaíto con el cigarrito Que desmariaíto con el cigarrito Mira no me llores, que te vuelves muy loquito Que desmariaíto con el cigarrito, con el cigarrito que desmariaíto Ten cuidado mi chiquito, no te pongas muy bobito que te quedas mareadito Que desmariaíto con el cigarrito, con el cigarrito que desmariaíto Te invito aunque sea un poquito, pa'que no te vuelva, no te vuelva tu loquito Que desmariaíto con el cigarrito, con el cigarrito que desmariaíto Aunque sea un pedacití, tiquití, riquitiquiti Reiquitiquiti, riquititiquiti Que desmariaíto con el cigarrito, con el cigarrito que desmariaíto ¡Gracias! 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 Yo te lo dije muchachito ¿Qué te dejan mareaditos? Ahí viene la moneda corriendo ¿Qué te dejan mareaditos? Ten cuidado con el cigarrito ensentidito ¿Qué te dejan mareaditos? Que te deja medio bobito y medio tontadito Que te deja mareadito Oye mira Garcica no fume muchito Que te deja mareadito Mira que sabrosito, que riquitito Que te deja mareadito Ay que bueno baila, suelta la muleta y el bastón Que te deja mareadito ¡Bótalo! ¡Bótalo!